No te resuves al contono, no te resuves al contono No me van a dar nada, 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 no me van a dar nada No me van a dar nada, no me van a dar nada, no me van a dar nada, no me van a dar nada No me van a dar nada, no me van a dar nada, no me van a dar nada, no me van a dar nada No me van a dar nada, no me van a dar nada, no me van a dar nada, no me van a dar nada No me van a dar nada, no me van a dar nada, no me van a dar nada, no me van a dar nada No me van a dar nada, no me van a dar nada, no me van a dar nada, no me van a dar nada No, 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 ayco corno, ayco corno Y no te pañes en el fondo, y no te pañes en el fondo No, no, ayco corno, ayco corno En 3, 2, 1, todos juntos, 0. En 3, 2, 1, todos juntos, 0. En 3, 2, 1, todos juntos, 0.